Empiezan los segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Aruma es un término de origen japonés que significa alma, de allí nuestra denominación de moda con alma, que este fin de semana, como todos los últimos, la prioridad son las egresadas que se preparan para estas, sus noches tan especiales. En imágenes hay lensa es marí, luciendo una creación muy sobria de gas aplizada para la falda y microtool para el bustier sin mangas, en el que se destacan los bordados de lentejuelas. Lleva una faja al tono con delicadas flores. Vemos ahora a Janina Solis Torres, desfilando un diseño a media pierna que combina gasa roja para la falda y seda natural plisada para el bustier estampado en composé con un touch de verde. La faja al tono define la cintura de nuestra modelo. Nuevamente a Ylen, exhibiendo un vestido largo de raso en tonalidad de rojo vermellón. La textura del género le otorga excelente caída y destaca las líneas femeninas. Es de estilo Marilyn y se anuda en el cuello. En la pasada final, Janina luce un vestido mini en textura de paillettes en tonalidades vibrantes que incluyen amarillos y naranjas en forma de flores que se lucen sobre el blanco. Si no encontraste tu vestido, es porque todavía no visitaste este espacio de moda con alma y se llama Aroma.